Ok, bienvenidos sean de vuelta aquí a Let's Play Pokémon Esmeralda. Vamos a continuar aquí con el buen Regirock que sigue en... ¿Cómo se llama? Que sigue con su salud baja. Para intentar atraparlo. Y se sube la vida. Digo, la ataque y la defensa. Ok, entonces... Vamos a volver a intentarlo con una Pocky. Pocky Ball. Ah, shit. Adiós, Mokin. Espero que te haya gustado vivir unos cuantos segundos. Adiós. Ah, shit, sí se lo surtió. Su cara está como si no pudiera terminar de empujar la sombra que tiene en la Colinsha. Ok, vamos a... Por favor, Gardevoir, no falles estos méndigos ataques. Vaya, vaya, vaya. Ah. Ah. Ok, ahora sí. Ah, vamos, vamos. Atrápate, atrápate. No. Ah. Ura, me espantaste. Rayos. No se deja. Méndigo Regirock. No sé si vaya a ser tan difícil Registil. Lo más seguro es que sea el más fácil. Después de Regais. Porque Regia ahí no me tardé tanto hasta eso. Luego así pasa. Yo me acuerdo que cuando los intenté atrapar la primera vez... Eh... Sí, me... Holy shit. Y fallas. Oh. Ya estás frita. Por mensa. Oh, fuck. Yo recuerdo que cuando estuve jugando Pokémon Esmeralda en mi Game Boy... Igual me tardé un montón, pero un montón de veces en atrapar a estos tres idiotas. Pero este... Aún así no me tardé ni un día. Ahorita llevo como tres o cuatro con este idiota. Nada más no puedo. No manches. Bueno, no. Llevo apenas dos días. La primera vez que lo enfrenté. Y estos videos que acabo de grabar. Así que este... Pues sí, llevo varios intentos, pero no llevo muchos días. En esas ocasiones en las que yo iba todavía en la secundaria... Sí, me tardé muchísimo. Pero muchísimo. Tuve que reiniciar tantas veces que este... Mi Game Boy... Que hasta lo tenía que dejar cargando. Y también arriesgándome a que se dañara mi partida. Porque ya saben... Pokémon Esmeralda, shit. Pokémon Esmeralda era bastante, bastante exigente. Entonces, un mal guardado o algo por el estilo. Y frito. Tenías que volver a empezar desde cero. Shit. Imagínense eso. Entonces. En teoría estoy en tiempo. Ya llevo muchos videos, pero eso sí fue por culpa mía. Aún así, vamos a ver qué onda. Qué sucede, ¿no? Debo tener un poquito de paciencia porque... Este idiota está saliendo luego, luego. ¡Hora tú! Me pateaste. Ya después de un rato como que la canción fastidia. ¡Oh! 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 ¡Chin! ¡Oh, pup! Es momento de sacar... ...mi buen Zeta. Y arrojarle más Pokébolas. No ha habido una sola vez en la que, así como me encuentro con un Pokémon, arroje una Pokébola y se atrape. Si acaso una vez, pero... No, no, no estoy seguro si me ha pasado con algún Pokémon legendario o con este... ¿Cómo se llama? ¿O con un Pokémon difícil de atrapar? ¡Oh, shit! Ahí viene. ¡Critical! ¡Oh, shit! ¡No manches! ¡Rigirox se está agarchando a todos! ¡Ah, vamos a usar la otra Revivaler con mi Gardevoir. Todavía tiene ataques para dormirlo, aunque su... Su ataque está súper altísimo. Me va a bajar la salud de volada. ¡Oh, shit! Ya ni siquiera me esperanzo. No sé si ir primero por... ...por... ...Rigistil y atacarlo con él para... No sé. No sé, la verdad se me está complicando muchísimo las cosas. Así que... Eh, ve al baño, hijo. Ándale, ándale. Ok, se durmió, mientos. Más de tener los trucos activados, hijo. Hablando de trucos. ¡Ay, rayos! ¡Cámaraaaaaa! ¡Sí! ¡Ostien! ¡Oh! ¡Al fin! ¿No es capaz? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡No manches! Te voy a poner... ...el crack. El crack. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Voy a guardar. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Yo pensé que me iba a tardar todavía una eternidad. Tuve suerte. ¡Oh, shit! Voy a guardar. Otra vez. De otra forma. ¡Oh, shit! Bien, yo pensé que me iba a tardar todavía otros cuarenta mil videos. ¡Oh, shit! Y la mitad de mis Pokémon están fritos. Vamos a comprar este... Tengo dinero. Ya ni siquiera me acuerdo si traigo dinero. Para comprar este Revival Erbs. Ah... ¡Ah, sí! Sí, sí, tengo dinero. Vientos. Para comprar entonces Revival Erbs y... Ah... Aplicársela al buen... Este... Registil. 18. No son muchas, pero son bastantes. Ok, entonces vamos a comprar también unas cuantas Pokébolas. Que de hecho las puedo comprar. Oh, fuck. Que de hecho las puedo comprar aquí. Ok. Oh, diablos. Eso fue... Bastante tardado. Bastante... Ya me estaba empezando a desesperar. Para ser honesto. Me estaba empezando a desesperar. Muy feo. No me acuerdo en qué piso están las Pokébolas. Creo que es en el piso 2. Así que voy al primer piso. ¡Tararararán! Atrapea a Regirock. ¿Qué me vendes, mija? Pusiones. Entonces aquí no es. Sí, aquí es Vientos. No, no me vendas la Premier. No me interesa la Premier. Fuck. Y me alcanza para otra Pokébola. Ya estoy pobre. Es que hay problema. Bien, entonces... Voy a ir por Registir. Ay, shit. Plap, plap, pam. Ahí te voy. Registir. Preparé tu anus. Tereteron. Y ahí te voy corriendo. Se acabó el repel. Que use. Ay, shit. Un shiny. Un shiny. Un shiny. Fuck. ¿Cómo se llama ese? Ahí dice, hijo. ¿Qué dice ahí? Shuppet. Shuppet. Shuppetón. No, no se llama así, hijo. Ok, entonces... Voy contra Registir. Que está acá de este lado. Y hasta eso no me he topado con el Latias. Que de hecho yo elegí a Latias. ¿Cure mis Pokémon? Oh, fuck. ¿Cómo se me ocurre? Se dio bien salsas. Ni cuenta. No, ya había llegado. Qué poca. Oye, que un Pokémon te ayude a viajar a un lado mientras está todo desmayado. Se me hace explotación Pokémon, ¿no? No sé si cuente como eso. Ok, entonces... Ahora sí, los veo en un segundo en cuanto llegue contra Registir. Porque... Oh, rayos. ¿Cómo se me pudo olvidar? Así que los veo en un segundo. Ok, estamos de vuelta aquí donde me quedé. Me atraparon dos Pokémon en el acto. Y aquí voy. Ya está abierto. Ok, entonces ahora lo que tengo que hacer... Shit, no traigo el Pokémon. Oh, fuck me. Oh, no me digas que no lo traje. Tengo que usar un Pokémon que use Flash. Y... Aquí está. Vamos a ver si mi buen... Moco lo puede... No, no lo puede aprender. Fuck. Nos vemos en un segundo. Ok, ahora sí. Entonces, debo leer esta cosa. Y utilizar Flash. Me traje a mí menos. What the fuck. Un, dos, tres, aquí. Shit. Espérame. No, este es el medio. Este es el medio. Se supone que lo tengo que usar en medio. Ahí está. Sí, ese medio. Oh, fuck. Ok. Bien, entonces. Entonces, aquí estamos. Contra el otro Pokémon. El otro Regis. Regis Steel. Ok, entonces. Vamos a intentar atraparlo. En esta ocasión. Dejen guardo otra vez. Un sabe. ¿Es de hielo? Ok. Y... Es un tipo metal. Así que puedo utilizar igualmente mi cazada. Así que allá voy. Ok. 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 El último Regis. El último Regis. Vientos huracanados. Clearbody. Los tres tienen clearbody. Wow. Ah, shit. No es super efectivo. ¿Por qué? Au. ¿Por qué no es super efectivo? ¿Qué demonios tiene este Regis? De diferente. Ahí te va la. Voladora. Invisible. Porque es un ataque de... Oh, shit. No le bajé mucho. Oh, fuck. Y además tiene Kors. Que le va a subir también a este ataque. Oh, rayos. Ahí te va. Ok. Creo que puedo utilizar este... ¿Cómo se llama? Shockwave. Mientras no hago un maldito critical o algo. Jeje. ¡Ah! Ja, 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 ja. Oh, shit. La... La acabo de echar a perder. Oh, pup. Bien, los veo en la siguiente parte del Let's Play Pokémon Esmeralda. Voy a volver a intentar vencer... Bueno, atrapar a este Tolín. Así que los veo. Hasta la próxima. ¡Mufocos! ¡Mufocas! ¡Mufocos! ¡Mufocos!